¿Dónde estás? ¿A quién esperás? ¿Quiénes están? Y bueno, ¿a qué estás haciendo? ¿A quién estás esperando? Yo me estoy trasladando ahora hasta este lugar donde se va a realizar la reunión de los capitanes. Nosotros estábamos precisamente en un lugar en Palermo, en un restaurante, propiedad del presidente de River, en donde hubo una reunión, primero con Gámez y también Fernando Marín. Pero Marín es presidente de Racing todavía, ¿no? No, 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 no. ¿En qué carácter de qué está ahí? No, perdón, ¿no? O sea, no es más, no es más funcionario. Y hasta junio sí. Bueno, usted muévase, vaya tranquilo, nosotros vamos a ir en un ratito. Seba, te completo porque esto es lo que llamaba la atención. Se habla de una posible lista opositora a la de Tapia, en la cual estarían Donofrio, Tinelli, se habla de la presencia de Gámez, de Verón. Bueno, salió Donofrio, dijo que él venía por cuestiones personales, que no tenían nada que declarar porque no venía por cuestiones de AFA. Algo que llamó mucho la atención, lo raro que estuvo Gámez y estaba Fernando Marín. A ver, en esa lista, ¿quién encabezaría esa lista? El ex presidente de Temporley. Hernán Levin, dicen, que sería el candidato. El ex presidente de Temporley. Sí, hay un tema, Pollo, en la lista. La lista se vota completa. ¿Qué quiere decir esto? Quiero que quien sea candidato tiene que llevar una lista con 7 titulares de Primera División y 4 suplentes, y 7 de ascenso y 4 suplentes. O sea, aquel candidato opositor al Chiquitapia que presente una lista, quiere decir que el ascenso no está tan unido. O sea, porque tendría que conseguir 11 clubes de ascenso. Ahora, te hago una consulta. Marcelo Tinelli, que... El aire. El aire. No, no, pero yo pensé que sí. Moría, moría. Claro, dije, esa acá gira en la cámara que es el momento. Claro. Marcelo, Marcelo Tinelli. Sí. Porque acá creo que hasta había escuchado en este momento, mirá, va con el tema de la liga. Sí. Dicen que la liga no va. No va a decir la liga. Bueno. Madre mía, madre mía. El tema es que no se pongan de acuerdo los dos sectores. Pero imagínate, Diego, si nos perdemos nosotros, que dentro de todo tenemos un día a día, escuchamos, hablamos, ¿qué complejo se hace para el señor, para interpretar? Vamos por partes. Primero las elecciones del 29, hay que presentar las listas. El miércoles vence la presentación de las listas. Allá hay una que ya está confeccionada, que se hizo el sábado al mediodía, en la cual está la cabeza Tapia, Angelici, Moyano, Secretario Blanco, Tesorero Nadur, y creo que Verón en un momento dado estaba del otro lado, pero creo que la gente, estudiantes, está en la lista. Bueno, yo pensé que con esto de la supermería. Gracias.